¡Suscríbete al canal! 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 convencional y luego tienen las niñas también, las compañeras, que son más agradables, un besito desde aquí, siempre nos atienden con una sonrisa, es una maravilla, la verdad es que te asesoran de lujo, te asesoran estupendamente. Bueno, pues le hemos lavado, que no tengan tierrecita, veníamos diciendo que el anisaki es un parásito, que está de forma natural en los pescados y en este caso la tierra también está de forma presente y natural en las verduras. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner una poquita de sal a este atuncito. Esto se puede hacer con cualquier parte, hay partes que son como esta, un poquito más gelatinosas y otras que son un poquito más secas. El atún, la verdad es que lo que no quiere son cocciones excesivas, le vamos a echar también una poquita de pimienta. Salpimenta, fíjate que es esto tan sencillo y que en ocasiones no se hace. Lo vamos a calentar por aquí. Voy a coger un platito, también, y bueno, como no podía ser de otra manera, y a mí que me encanta beber, vamos a ir elaborando. Voy a ir aquí, mirad, qué vasito más chulo. He encontrado hoy en el Deza, de estos que están ahora de moda, que son de estos así de rollo vintage. Los tenía aquí y, bueno, pues lo que se me iba a echar en este. Pero fíjate que chulo, ¿eh? Este rollo que se lleva ahora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues abrirnos un cervezón. Vamos a probar ya. Esta cerveza, he pasado por la zona de la bebida, no la conocía. La verdad es que me ha llamado la atención. Y, como siempre, vamos a servirla inclinando 40 grados, metiendo un poquito la tapita, ¿vale? Y luego ya pues la ponemos derecha y terminamos subiendo y bajando para que haga un poquito de espuma. Y ahí tienes una cerveza bien tirada. También podemos tomárnosla, tomárnosla así, directamente. Esto es como toda cerveza ahí de muchas clases, para gustos, colores y para colores de equipos de fútbol, ¿vale? Pero fijaros qué chula. Tiene mucho lúpulo, la verdad es que tiene una currerita, ¿sabes? Y triple manta, ya decía yo, tienes ese toquecito tostado, ¿vale? Bueno, pues eso lo vamos a hacer así con esa cervecita que la vamos a utilizar también para cocinar. Y bueno, ¿vale? Espumosita rica. Esto lo dejamos por aquí, bien. Vamos a dolar el atún. Sartén, hemos puesto aceite de oliva virgen extra, ¿eh? Uno bueno de aquí, de Córdoba. Peña de baena y el corona. Una maravilla. Y ahora, ahí, a marcarlo. Estoy bien marcado. Y aquí ya un plato limpio para cambiarlo, ¿vale? Y lo vamos a cocinar lentamente ahí a su gusto. Entre tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, vamos a pelar los ajitos. Se vaya marcando, se vaya cocinando. Vamos a pelar los ajitos. Uno, sí, uno y la chalota. ¿Vale? ¿Qué es la chalota? La chalota es una cebolla o chalot o escalonia. Chalot en francés y escalonia en catalán. En español, te digo, porque son muy conocidos también. Hay mucha gente que te llaman, ¿no? Escalonia. ¿Qué es? Escalonia es una chalota. ¿Vale? Y no deja de ser una cebolla que tiene el injerto. Es un injerto entre un ajo y una cebolla. ¿Vale? Se corta la puntita. Se corta la puntita. Y el truco del amendruco es este. Le metes un poquito de la puntita y giras. Y ya de esta forma, pues mirad. Se sale, ¿eh? Se sale de lujo. Aquí, un poquito de esta mazajilla. ¿Vale? Siempre con el ojo puesto para que no se queme. Y le damos la vuelta. Lo vamos a marcar bien por todos sus lados. Ahí. Que quede eso ahí de lujo. Y seguimos con nuestra cebollita. Esta chalota, en este caso. Esto está súper rico. La verdad es que es una chalota bien guisa. Bien... Bien ahí reogadita. Esto como está bueno también es confitada, ¿sabes? O al horno. Y están de buenas... Están de buenas que es una maravilla. ¿Mmm? Luego yo en Francia las torneaba. Vamos a limpiarla. Quedamos ahí. ¿Vale? Más dulce que la cebolla. Esto, vamos a mirar. Más dulcecita y tiene otro saborcito. ¿Mmm? Eso por ahí. Y... Valleta. Valleta. Siempre limpia. Vamos a poner un poquito de papel. Ahí. Y bueno, lo suyo, veis, que se vaya marcando por todos sus lados. ¿Mmm? Luego podemos terminarlo también al horno. Podemos hacerlo como queramos. ¿Mmm? Vamos a cortarla, en este caso, a la mitad. Y luego un poquito a lo largo. ¿Vale? Bueno, a lo largo. Me fuera en juliana, vaya. ¿Veis? Y eso por aquí. Y el ajito sí que lo vamos a aplicar en rodajitas. Y esto, mirad que fácil. Eso por aquí. Perfecto. Un poquito afuera. Y bueno, ¿cómo va esto? Bueno, pues veis. Lo bueno que tiene es que se va marcando. Oye, cuando el atún es bueno, ¿eh? Sí que lo puedes comer. Ese se consume mucho. Ese se consume... Se consume crudo. ¿Vale? Y ahí es donde pueden venir los problemas. El atún tenemos que tenerla... Que esté congelado, ¿eh? Que no tenga misaqui. Que no tenga... Historia. Pero si es un producto fresco, de altísima calidad, no le ha dado tiempo al bicho. Entre otras cosas porque muchas veces, cuando el pescado está vivo, está en las tripas. ¿De acuerdo? Cuando el pescado vivo está en las tripas. Si tú lo pescas al bicho, lo sacas del mar y lo arreglan, como hacen muchos barcos en alta mar, quitan cabeza, fuera vísceras. Ahí, en el momento que estás limpiándole las tripas, va el bicho a la calle. Ahí ya no hay parásitos ni hay historia. Pero ¿cuándo viene el problema? En pescados que no se quitan las tripas. El pescado no se pega dos, tres días viajando, cuatro hasta que te lo comes. Y luego te crees tú que te estás comiendo buen género y ¿para qué? Pero si, como dice la normativa, en el BOE, cocinas por encima de 60 grados, ahí no tienes problema de ningún tipo. O un pescado de calidad y sí lo puedes comer un poquito menos hecho, para que no quede tan seco, como es en el caso. Este trocito, por ejemplo, que es más chico, lo voy a sacar ya. Y este, que es un poquito más grande, lo voy a poner aquí por el lado más gordo, que se vaya cocinando. ¿Vamos? Miren ahí, que se vaya cocinando. ¡Anda que no! Pues la cerveza también ha llamado muchísimo la atención, porque además tiene las levaduras, se ve que tiene los lúpulos y es aromática. Mirad que hoy un día hay un montonazo de esas grasas por ahí. Las hacen de todas las grasas. ¿Vale? Con eso por así. Mirad que tan sencillo y como se va volando, ¿eh? Es que parece algo, ¿verdad? Pues si necesitas esto como todo, lo que te gusta más hecho, déjalo más rato, lo que te gusta un poquito menos, sácalo. Pero un atún en condiciones, es un atún como este, que tenga sus papeles, que venga bien marcado, bien identificado, ¿eh? Porque el pescadero que lo hace bien, que lo hace por derecho, ese te enseña los papeles. Al contrario, es el que quiere hacer la fullería, el que te dice, ¡Nada! Además de esto, el tema del atún está súper, súper perseguido. Que incluso en Mercamadrid muchas veces han hecho redadas y va el seprona allí con, ¿eh? A ver quién es el que hace la fullería y quién es el que no la hace. Bueno, pues vamos a aprovechar esta misma sartén. Este plato, le podríamos haber echado una poquita de soja, lo podríamos haber echado lo que quisiéramos y ya lo tendríamos, un poquito de tomate. En fin, en este caso, vamos a enchufar un poquito más. ¡Anda que no! Que lo paro, tengo que ir jugando con él, porque estos electrodomésticos son un cohete. desde aquí, mil gracias a nuestros amigos de OK Ahorro por habernos puesto estos electrodomésticos, que vea, como vea. Y sobre todo, pues también a nuestros amigos de supermercados de esa, por colaborar con el programa dándonos estos, estos productos. Bueno, vamos a coger las charlotitas y las vamos a cortar en juliana. Podríamos echarla también entera, pero las vamos a rehogar un poquito. Al fin y al cabo, es como si fuera una cebolla, un poquito más dulce, tiene otro sabor, pero es como una cebollita. Está muy rica. También hay otras que son las cebollitas chiquitas, que son así tipo perla, que son muy buenas. Y bueno, el cuchillo viene afilado siempre. Cuanto más afilado, menos probabilidad de cortarnos tenemos. Esto al fin y al cabo es como un sofrito. ¿Vale? Vamos a echarle un chorrito más de virgen extra. Bueno, no, un poquito, porque luego le voy a llevar la nata y no quiero que tenga tampoco mucha, mucha grasa. ¿Vale? Cogemos las espinacas. Los tallos, fuera. Esto para tirarlo. Uy, y esto. Por ahí. Quitamos la gomilla. Y esto lo retiramos. Las espinacas las podemos cocinar así, las metes un poquito al microondas, tal cual, y están de lujo. Las podemos, en una ensalada ya te las puedes comer directamente. ¿Qué tal? Estas son más chiquitas, para decorar. Un poquito. Mira qué chula. Esa por ahí. Y el resto, pues bueno, las vamos a, como va a ser mucho por uno, pero las podemos hacer como si fuera una espinaca a la crema. Vaya que esto en sí, y esta sería la otra parte que ya en sí es una receta. ¿Vale? Y estas las retiramos. ¿Vale? Las guardamos. Ahí. Me he quedado con estos tallitos de acá, para luego ponerlas para decorar. Sí. Y ya está por aquí. Corta a grosso modo, con el tallo y todo. Qué bueno comer siempre verduras frescas. Y adentro. Vamos con su tallito. ¿Vale? A ver igual. Esta nos la quedamos aquí en la esquinita. Esa va para ahí también. Esa va chiquita para ahí adentro. ¿Vale? Se cree ya que no. Y esto, lo dejo por aquí, y luego lo voy a recoger. ¿Vale? Limpiamos un poquito la tabla. ¿Vale? El atún ya está reposando. Eso lo tiro. Eso lo limpito. Guardo esto en la nevera. ¿Vale? Y bueno, vamos a rehogarlas un poquito. Y aprovechamos la misma sartén, habéis dicho. Luego rehogamos. Y esta sería la otra, la otra parte de la receta. Por eso decía que había, que eran dos recetas en una. Porque tú aquí, pues desde estrellarle un huevo y haces un revuerto, que no te digo nada de cómo está, echarle unas pasitas, echarle, ¿qué te digo yo? Una poquita de, unas nueces, meterle unas, unas piñones, ya sé, como si fuera una espinaca a la catalana, una espinaca a la crema. Unas gambitas. Digo nada, vamos a etiquetar unas gambitas. Y sin espinacas también. Un poquito de jamón. Le echamos una poquita de nata, de la que tenemos por aquí. Y ya va a ser, ¿vale? Espinaca de pelón. Un poquito de nata de cocinar. Ya, para el poquito que queda, ¿no? Ningún perrolamiento engordadísimo. Y bueno, vamos a darle aquí un poquito, un poquito más de chuchú, que vaya eso subiendo. Luego vamos a preparar las cerezas. Le escurrimos el agüita, las están bien limpias. Y las vamos a tomar tal cual. Tal cual. Una buena fruta. Y fíjate que rica, mira. Me he picotado. ¡Presente! ¡Qué buena! De verdad. Es cosa más rica. ¡Ey! ¡Qué taita y gorrión! Ya lo has cogido en eso así por detrás. ¡Qué bueno! ¡Cómo te he visto ahí, eh! A la marito, ¿sabes? He cogido ahí y ya llega la mano. Bueno, pues mirad. En esta forma, lo cogemos, que arranque un poquito, y luego ya que reduzca. un poquito de sal. Un poquito de sal. ¿Vale? Por aquí. Ya limpio. Para utilizarlo. Y bueno. Y esto en sí ya es un plato. Este ya podríamos también tomarlo, pero vamos a dejarlo un poquito reducir. Cerveza. Podríamos haberle echado un poquito y haberla dejado también reducir. En este caso, pues bueno, lo vamos a tomar. ¡Qué rico! ¡Qué platazo tan sencillo! Si es que cocinar es una gozada. Tan fácil, tan barato, tan rápido, en 10-12 minutos, menos que hacer una pizza. Sí. Entre que pones el no sé qué, el microondas, tardas menos en hacerte esto, de verdad. Así es que, en realidad, es mucho más sencillo lo que, lo que os queremos enseñar desde aquí, desde la recetateca, desde este espacio de Deza. Y, es precisamente eso, ¿no? Y luego tener buenas herramientas. Pues tener, una buena, un buen homenaje de nuestros amigos aquí, de Lujus. Fíjate que, que rico, eh. Esa marca, muy rica, fíjate, de titanio. Esto es un cohete. Fíjate que ha sido ponerlo y ya está. Fíjate, ya está. Fíjate que, que fácil, que sencillo, eh. Todo es mucho más fácil. Si es que la cocina, al fin y al cabo, son, claro, muchas veces saberlo, pero, ¿sabéis qué pasa? Que hoy en día, todas las recetas están en internet. Si no sabes cocinar, te pones un, un directorio, pinchas aquí, en nuestro, en nuestro blog de YouTube, y puedes ver todas las recetas, aquí en, PTV Telecom, los puedes ver, absolutamente todos, en la receta teca. Fijaros, fijaros, que sencillo, que fácil. Unas espinaquitas a la crema, con un poquito de, de, de atún. Fácil, rápido, sencillo, una buena cerveza, eh. Y bueno, también podríamos echar el atún, cortarlo y echarlo. Si es que ya, receta muchísimo. Esto mismo, echarle también un huevo, ya sea un, un revuerto, usarlo sobre una tosta, ponérselo a una masa de pizza, ponérselo a un hojaldre, en fin. El punto es este, el punto es este, mira. Ese es el punto, veis, cuando ya se está despegando, eh, de las paredes, veis, pues con el calor residual que tiene, se termina de, de cocinar, vale. Cambiamos, esperamos un poquito, rectificamos, el tallito a lo mejor, pues cuesta un poquito más hacerlo, pero, ya en finaca, en realidad, no tiene que estar sobre cocinada, con un poquito así, ya lo tiene. Pero bueno, de verdad, un pechichillo. Mucha pimienta, y ya está, fácil, rápido, y para toda la familia. Y vamos a emplatarlo, ¿cómo lo vamos a emplatar? Pues mirad, vamos a coger un cazo, esto sí suele ser mucho, suena ser mucho los italianos, con los, con los espaguetis. aquí, bueno, así, un poquito, lo enrollas, y ahora aquí, pues queda, tal cual. Esto sobre todo, para la pasta, para todo lo que tiene, un poquito más de detalle, que es un poquito más largo, los italianos, los espaguetis, ahí se queda muy chulo, para que lo enrollas, así, y es una forma, si no tienes molde, de, fíjate, de guardarlo. Y esto no lo tiro, eso ahora lo guardaré, para que no lo voy a, que se lo voy a tirar. ¡Ah! No se tira nada. Esto, incluso la leche puede echar un arrosito, y hace tipo risotto, si es que se puede hacer, de mil, de mil maneras. ¿Vale? Bueno, pues eso por aquí, eso por aquí. Vamos a ponernos aquí, voy a dejar esto un poquito poblado, aplatar bien, aquí, perfecto. Y, bueno, aquí que nos veáis, la cervecita, que ya vamos a ponerla aquí, ahora ya estoy cogiendo plano, esas cervecitas nuevas, que van traiendo los amigos del Deza. Y bueno, ahora nos vamos a coger, un cuchillo siempre bien afilado, yo tengo este mío, que es de cocinero profesional, ¿de acuerdo? pero que nos podemos ir a otro buen cuchillo, siempre y cuando tenga buena hoja, que este que corte. Y bueno, pues nos vamos a un cuchillo que corte, en definitiva, que corte. ¿Vale? Que corte. ¿Vale? Cogemos el taquito, y mirad, el primer, ¿veis? Si está bien cortado, ¿veis? Si está bien cortado, bien afilado, mira cómo corta. Esto es una maravilla. Y luego ya pues nada, simplemente deja caer y tira. ¿Vale? Si está bien afilado, ya os digo, no hace falta, ni tirar. Sale solo. Me apete un poquito, lo desestima. ¿Vale? ¿Vale? Fijaros que, un cuchillo que tenga hoja, y de esa forma, te sale, así bien estiradito. Le das recorrido, y ya lo tienes. Y esta parte, que queda un poquito más sequilla, la dejamos ahí. ¿Ves? Y esta le damos una vuelta. Esto sí que se ha desmigado un poquito. No lo tiramos, ¿eh? Tú se lo puedes echar allí, se hace un recuerto para una ensalada. No puede ser para mil cosas. Ahora mismo un poquito. ¿Vale? Y... ¡Voilá! Eso por aquí. ¡Anda que no! Eso que esté bien abierto. Y ahora mira, lo pongo por acá, que lo llevo. Y directamente, así, la matalicicaremos un poquito de forma, un poquito de hilo. Eso, lo retiramos. Este bien limpio. Hoja limpia. Limpiamos bien. Ponemos... Eso lo guardamos para otras cosas, ¿eh? Pero aquí no se tira nada, no tiramos nada en la recetática. Bueno, unas espinaguitas crudas, para que le dé un poquito de... un poquito de textura. Nada. Sencillito. Eso por aquí, y eso por aquí. Este por ejemplo, por aquí. Un toquecito. ¿Y tal? Un poquito de vinagre, ¿eh? De este montilla morila, bueno. Para darle nada. Unos puntitos, unos acertos de acidez. Le puedo poner naranja, le puedo poner lo que queramos. Terminamos con un chorrito, de aceite de oliva virgin extra. En este caso, del peña de vaina, que es un aceite, pues también, muy aromático, para darle ese puntito herbáceo. Nos vamos a venir aquí, a este rincón, de flores. cogemos un poquito de hinojo, también, de este, ¿eh? Fuertesito improvisado que tenemos. Iniciamos. Y bueno, ponemos unas hirvesitas, de hinojo, de mejorana. Fácil. Y aquí, para darle un puntito de color, pues estos claveles, le ponemos así un poquito, sencillo, fácil. Fíjate que platazos, nos hemos buscado, un poquito. Y ya está. Ya está. Y esto si queremos. Lo acompañamos, con un vino que tenía, ahí, de uno porto, porque tiene la espinaca, la crema tiene, bastante sabor. Un vino, encabezado también, de portugal, típico de porto. Y te tomas, tu buen platito, sano, fácil, rápido, no para todos los días, porque esto tiene, también calorías, con la nata y demás, pero de vez en cuando, te la tomas, y, está de lujo. Y lo que te sobra, pues la podemos guardar. Una buena cervecita, que si queremos apañarla, y luego, una buena picota, que incluso podemos cortar y ponerle algunas, de recomendación. Así que, súper rápido, hemos tardado, nada, prácticamente, en hacerlo. Y bueno, que deciros, fácil, rápido, sencillo, lo que teníamos que hacer, dos recetas, en una, el atuncito, marcado, para gastarlo en una ensalada, para gastarlo en cualquier cosa, y esas espinacas a la crema, que las hemos un poquito, versionado. Así que, espero que lo hagáis en casa, que disfrutéis, nos vemos en el siguiente programa, y ya sabéis, que el mejor botiquín de casa, puede estar, ¿dónde? En nuestra cocina. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. No, 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 no. Supermercados de ZA y OK Ahorro, han patrocinado este programa.